MESI MESI ¿Queréis comprar monedas para abrir sobres a topes o comprar los mejores jugadores de Ultimate Team? UFIFA tiene las monedas más baratas, rápidas y sobre todo seguras Y además, introduciendo el código Diego, os hacen un 8% de descuento en todas vuestras compras ¿A qué estáis esperando? ¡Compra ya! Abajo en la descripción tenéis todos los detalles ¡Hola chicos! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más Bienvenidos al vídeo que estaba esperando ¿Por qué estaba esperando este vídeo? Porque es un festival de tos, chicos Porque es un festival de tos en un pack opening Y no un pack opening en otras páginas, no, no, un pack opening en FIFA O sea, realmente chicos, ayer lunes salieron unos sobres especiales Que contenían 3 oros únicos de la Liga BBVA Bueno, era todo el sobre en la Liga BBVA, pero de todo el sobre 3 eran oros únicos, ¿vale? Y de la BBVA, entonces era muy posible que te salían todos A no ser que tuvieras muy mala suerte Vale, ¿qué pasó? Yo no me enteré que habían salido, me lo dijo Anilco Me mandó un WhatsApp con una foto de lo que le había salido Pensando yo que era una final, porque ya sabéis que en el directo del sábado A Anilco le salieron dos burradas en la final de Futras por ganarla Cuando nosotros lo máximo que nos ha salido ha sido Robben, creo recordar, sí Bueno, le salieron dos burradas Y yo pensaba que otra vez le había tocado un Futras Pero me dijo, no, 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 vete a la tienda porque hay sobres especiales Entonces yo antes de irme a clase, chicos, como ya sabéis que me suelo ir Por las tardes a clase Pues yo antes de irme a clase, rápidamente me puse a grabar Lo que así llevo tarde a clase con tal de grabar esto Que os voy a dejar a continuación ¿Estáis preparados o no? Sí, no, no Sí Sí Bueno, chicos, acaban de salir los sobres especiales Los sobres promocionales Me acabo de enterar, aquí están, 30.000 monedas Vamos a ver, chicos Vamos a ver el primer sobre Nos dejan abrir límite de 5, venga Primer sobre Vamos a ver Se pueden venir todos Ahí de la BBVA Dos Keylor, 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 Keylor Ahí está ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Felipe in a back, chicos! Dos, dos en un bar Dos, dos en un bar ¡Ay, Dios mío! Estoy viendo bien Espera, espera A ver, estoy Uy, que me he hecho daño ahí Estoy viendo bien A ver Keylor Navas y Felipe Luis en el mismo pack Madre mía, por favor Vale, chicos Tenía intención de abrir solo dos sobres Tenía intención de abrir solo dos sobres De estos que han salido ahora De 30.000 ¿Por qué? Porque tampoco quería dejarme mucha pasta Porque esto lo estoy aprendiendo con monedas Y tampoco quería dejarme muchas monedas Que si no me quedo para hacer full draft Entonces Con estos chicos Ya he amortizado Lo que me voy a dejar en los cinco sobres Que nos dejan abrir, ¿vale? Entonces, chicos Vamos a abrir los cinco Vamos a abrir los cinco Si en el primero nos han salido dos tots Malo de ser Que en los cuatro que quedan No toquen mínimo otros dos o tres ¿Vale? Malo de ser Malo de ser Con que me he salido un tots por pack Me conformo, chicos Me conformo Venga, vamos a por el segundo 30.000 monedas ¿Seguro? Sí ¿Cómo que en estos momentos? Venga, vamos 30.000 monedas Sí Vamos Venga Ese tots Delantero español Alcácer No, negreo Venga, chicos En un tercero sí que tiene que venirse En un tercero sí que tiene que venirse Por favor Por favor Vamos Tots Iniesta No Pensaba que era Iniesta Pensaba que era Iniesta Ok, ya Bueno, Alves Alves que también vale Pero pensaba que era Iniesta Me sale MC Español Uff Que sí que me has salido Que estás muy bien, Coque Te quiero mucho Te quiero O sea Te quiero Pero no quiero que ganes este sábado No, no, no Este sábado perdéis, ¿vale? Pero te quiero Te quiero Te quiero Porque eres Tos Y vales Vales money Venga, chavales 30.000 monedas Cuarto sobre Quedan dos Vamos a ver Pero tenemos sobre Cuarto sobre Messi 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 No No Es cabral Es cabral Pensaba que era Messi Pensaba que era Messi Abierto tos He visto a Argentino Y he dicho Me paso el juego Pues no Pues no Luego he visto central Y he dicho Maserano al menos Pues no Cabral Cabral Venga, chicos Último Tiene que ser aquí Si no ha salido Messi antes Ahora sí tiene que salir Vamos a ver Messi Por favor Cristiano Portero español Deje No, si deje No puede ser Si se la ha ligado Bueno, chicos Pues esto es lo que ha tocado Finalmente O sea, ha sido un pack opening Bestial Con cuatro tos ¿Vale? Ahí lo estáis viendo Bueno Está ahí Alves Que tiene más media que Cabral Pero Alves también vale Cabral por lo que está mirando En páginas Eso vale muy poco Vale casi el descarte Pero bueno Con este Keylor Que ya estáis viendo Que lo he puesto ahí 79.000 Con Felipe Y con Coque Yo creo que nos podemos sacar Bastante, bastante Pasta, chicos Bastante pasta Porque están alrededor De 80.000 todos Creo que Coque Unos 90.000 o algo así El caso, chicos Es que nos la hemos sacado Nos la hemos sacado Hemos hecho Y la hemos puesto encima De la mesa Entonces, chicos Nada más que decir Si os ha gustado Este pack opening Si queréis más Recordad dejar un pedazo De like Suscribiros Que no lo estéis Comentar Y recuerda que nos vemos En un próximo vídeo Adiós